Cuando tú entras en tu estado animal, no en el racional, cuando estás en modo animal, que es, pues como decía Grossman en su libro sobre el combate, que los diferentes estadios de las pulsaciones y tal, ¿no? La zona blanca, zona amarilla, tal. En el momento que se disparan las pulsaciones y tú estás tenso, lo único que queda es tu adiestramiento previo. Por eso digo que tú te vas a elevar el día de marras al nivel de tu adiestramiento. Nada más. Si no te lo has currado adiestrándote, te vas a quedar cortísimo. Y pues probablemente tengas un ataque de ansiedad, te quedes petrificado. Lo he visto. Lo he visto. ¿Sí? No voy a decir el caso concreto, pero lo he visto. Si que ha visto a gente, pasa. Que se queda en shock. Es una cosa normal. Joder, me ha superado la situación. No he sido capaz de retrotraerme a mi adiestramiento, tanto físico como mental, que es lo que se dice en el decálogo de la infantería marina, que dice que aumentar la preparación física-mental será mi objetivo permanente. Si has sido un tío que ha sido aplicado en lo físico, pero en lo mental te has dejado ir, pasa la factura. Por eso hay que ser equilibrado. Y eso es lo que tú dices. El click siempre llega en el momento que se dispara la situación fuera de tu control. Por eso es la dureza de la instrucción. Eso es. Eso es. Y a nivel de maniobras, ¿qué tipo de maniobras hacéis? Esta que me comentaban, ¿no? Por un riachuelo, montaña, la playa. ¿Alguna sí que tú recuerdes complicada o compleja que tú digas, hostia, esta maniobra me hizo plantearme si seguir aquí o dejarlo? A ver, no te voy a mentir. En infinitas ocasiones he dicho, estoy hasta los huevos. Sí, ¿verdad? En infinitas ocasiones. No te voy a mentir. Y el que diga lo contrario, te está mintiendo. En muchas ocasiones dices para tus adentros, me renta estar así de reventado. Sí, que no te despierta diciendo, me siento pleno. No, no, claro. O sea, tienes que tener un cierto grado de adiestramiento, de autoamor. Para no dejarte llevar por esas emociones de, me voy, a la mierda, paso de esto. Y eso que estás diciendo en todo en la vida. En todo. En todo. Y mira, por ejemplo, me quiero acordar de una situación en la que estuvimos en el famoso San Gregory Park. Que le dice la plebe del ejército de tierra, el campo de maniobra de San Gregorio. Que es un campo de maniobras para una brigada acorazada. Estamos diciendo que es un campo de maniobras en el que la peña se mueve con vehículos acorazados. Van motorizados, van mecanizados. Nosotros nos lo pateamos entero. Entero. De sur a norte, de norte a sur. El que lo conozca, de Casas Bajas, que ahí hay una zona de vivac, una zona de campamento, hasta Casas Altas, que es la zona, digamos, de combate en población. Prácticamente todos los días andando. Nos salió una media en 10 días de 210 kilómetros pateados con todo el equipo. 210 kilómetros. Además, nos reunió el capitán que teníamos en aquella época, que ya ascendió, ya nos dejó. Y para nosotros era un tío excepcional y siempre buscaba ese tipo de cosas para incentivar el espíritu militar. Y nos dijo, para que veáis lo que habéis hecho, 210 kilómetros lleváis a vuestro lomo. Y para nosotros eso era en plan, estoy hasta los cojones. Llevo todo el equipo puesto, llevo las placas puestas. Que Infantería Marina siempre trabaja con las placas puestas. No he conocido muchas unidades dentro del ejército español que trabajen siempre con las placas. Eso te iba a decir, ¿no te he preguntado qué lleváis encima exactamente? Pues lo que llevamos, básicamente, el equipo individual de combate de un fusilero de Infantería Marina es, obviamente, su uniforme, botas de campaña, su chaleco con sus cargadores, sus placas balísticas, delantera y trasera, guantes de combate, tu fusil, tu casco, y tu protección ocular. Y para el tiro, protección auditiva. También. Y luego tienes que llevar también, pues, tu mochila de tres días, la mochila de asalto, o si tienes que hacer algún tipo de movimiento que te implique más tiempo, pues probablemente llevas un logístico, una mochila logística encima. ¿Cuánto pesa Prox, a lo mejor? Pues unos 30-35 kilos de más. ¿30-35 kilos de más? Sí, de hecho, yo me acuerdo muy bien de que, esto en la época en la que estaba yo en la instrucción en Cartagena, cuando te pesaban con un peso de estos, de los de gancho de mano, te pesaban los equipos a la hora de hacer una marcha, porque se hacen marchas, marchas de endurecimiento, siempre te lo pesaban y siempre oscilaba entre 26-32 kilos. ¿Y la primera vez que llevabas tanto peso encima? Yo flipé. ¿Lo notaste? Entiendo que sí, ¿no? Yo flipé. A ver, las únicas veces que había tenido tanto peso, es que solo había cargado peso en el gimnasio, como para hacer sentadillas y esas cosas, y en el airsoft siempre vas disfrazado. Yo de crío, tú vas disfrazado de militar, nunca te vas a poner ahí a llevar tanto peso encima. Bueno, hay gente que hace mil sim, y sí que se compra cascos de verdad, se compra placas y tal, y simula más o menos el peso y la situación. Pero yo nunca me había visto en esas de decir, hostias, esta es mi mochila, esta es toda la mierda que yo llevo encima, y ahora tengo que patear el mundo con esto, por un tiempo o distancia indefinida. Hay gente que se lo plantea, ¿eh? Sí, verdad. He visto gente llorando cuando les han dado la mochila. ¿Has visto gente, seguro que sí, abandonar? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, hay gente que en la instrucción, el día que se vieron que les iban a cortar el pelo, dijeron, escúchame, me voy, sí, 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 100%. Por eso de cortarle el pelo. 100%, sí, sí. De hecho, hubo un tío que entró de reserva en mi ciclo, porque hay gente que decide rechazar la plaza de la infantería marina, y entra en las reservas. Un tío que entró de reserva, yo me acuerdo perfectamente, estábamos subiendo, estábamos haciendo una carrera con equipo por la Parajola, que es una montaña que hay, un monte que hay allí en Cartagena, y le dijeron al tío, oye, después de esto, preséntate a tal que te lleven a cortarte el pelo. Y yo me acuerdo que el tío iba al lado mío y me iba diciendo, a mí no me van a cortar el pelo, tío, esto es una mierda. Y no le cortaron el pelo, y el tío dijo, yo me piro de aquí. Y se fue. Y se piró el nota. Y entró otro reserva. Es que al final es lo que, que por cierto, ¿tienes calor? No, yo estoy perfecto, tío. No, quita el aire si eso. Vaya que, que al final hay vocación, ¿eh? Si no tiene vocación, porque me lo ha dicho mucha gente, si no existe esa vocación de, hostia, quiero estar aquí a pesar de la mierda. Que yo creo que eso es la vida en general, ¿no? Es decir, a pesar de la mierda, la vocación por algo. Y el seguir independientemente lo que te apetezca o no. Es que la vocación es una cosa, es que tienes que tener vocación por algo en la vida. Joder, tú no puedes ser una persona que viva del viento. O sea, tú no puedes ser un pendón. Por ahí va el viento, por ahí voy yo. Eso no vale. Tiene que haber algo que te guste en la vida. Por huevos. Y es que yo creo que no conozco a nadie que no tenga algún tipo de vocación. Ya sea mi vocación es dibujar, mi vocación es ser sanitario. Joder, igual, mi vocación igual es crear empleo para otras personas. La vocación no es solamente, sí, vocación de servicio. Sí, eso es vocación de servicio. El tema es que lo que veo en gente como tú es que, a pesar de lo que pueda, a mí ya se me hace medio normal todo lo que me cuenta, pero a pesar de lo que la gente pueda pensar de, hostia, qué duro, el frío, tal. A pesar de eso, lo que transmitís es, hostia, que a pesar de la mierda, por decirlo de alguna forma, seguís hacia adelante. Y eso si lo relacionas con otra mucha gente que habla de, pase lo que te pase en la vida, el sufrimiento, si la diferencia de la gente que consigue resultados y la que no, es hacer eso exactamente, que cuando venga esa mierda, adelante, porque te hace más fuerte, coño, que al final vas a pasar esa fase, ¿no? Es que si... Perdona, que te corto. No, 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 que iba a decir que eso es lo que te hace más fuerte. Es que yo por eso promulgo el tema de tener buenos hábitos diarios. Esa es la cosa. Es que si tú tienes buenos hábitos diarios, tú vas a tener un autoconcepto que el día que vengan las pruebas, las tempestades, las tribulaciones y todas esas mierdas, tú vas a ser una persona que va a tener un autoconcepto tan elevado de sí mismo que va a decir, a mí no me puede esta mierda. Yo puedo con todas estas cosas. Esto es una prueba más de la vida. Al final, tú, pues vas a llegar tan lejos como presión puedas soportar. Ese va a ser el grado al que tú te leves. Tú llegarás tan lejos como presión puedas soportar. Mil por mil, ¿eh? Fin. ¿Y cómo aguantas presión? Pues por medio de los hábitos de mierda. Y también... Los hábitos de mierda me refiero... No hábitos malos. Al contrario, me refiero a... Me levanto a las cinco de la mañana porque para mí es una mierda. Me tiro cincuenta, cien burpees porque para mí me revienta. Pero me activa. Me pongo a leer primera hora de la mañana porque igual estoy un poco desenfocado, pero empiezo a leer y empiezo a encontrar perlas. Empiezo a encontrar cosas que me van a llenar. Y así, igual que lo que estabas diciendo de la ducha fría. Me levanto y me doy una ducha fría porque es una pedazo de mierda. ¿Pero por qué? Porque tiene efectos positivos en mí. Y al final soy el tío que se da la ducha. Soy el tío que hace burpees o flexiones o sale a correr por la mañana. Es que se critican los burpees, pero... Y el que sale a correr por la mañana, de ese no se habla. Porque no hay ningún yados que salga a correr por la mañana. ¡Eh, tío, sí, mira, fuck! Al final eso es un personaje. Los hábitos son imperecederos. Y todo lo que estamos hablando... Brian Tracy es un señor mayor. Napoleon Hill... En paz descanse, creo. En Napoleon Hill en paz descanse también. Creo que está muerto. En Napoleon Hill en paz descanse también. Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, falleció en 2012. O sea, ¿y me estás diciendo que esto es nuevo? ¿Me estás diciendo que estos son corrientes New Age? ¿Qué New Age? Si esta gente nació en el siglo XIX. Napoleon Hill es de 1800, hermano. ¿Qué me estás contando? Los buenos hábitos son una cosa que hasta se promulgan en la Biblia. ¡Jesucristo era un mentor! ¡Jesucristo iba mentorizando a la gente por la calle! Amad a vuestros enemigos. Haced las cosas bien. Amad a vuestros semejantes como os amáis a vosotros mismos. ¿Y cómo te amas a ti mismo si no tienes buenos hábitos? Si eres una persona que está corrompida por los vicios, que no se sabe conducir, que no tiene maestría personal, ¿cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo primero? El día que tu colega te diga, joder, igual agarro un cigarrillo, te vas a decirle, agárratelo y me pasas otro. No me meto con la gente que fuma, pero deja de fumar. No me meto con la gente que bebe, pero deja el alcohol. Si es que son hábitos malos para ti. El alcohol no tiene que entrar en el cuerpo. ¿Qué mierda es eso? ¿El tabaco qué es? Estás metiendo humo. Y yo he sido bebedor, he sido fumador, etcétera, etcétera. Luego te preguntaré por el tema. Sí, quien quiera saber más, ahí estoy en mis redes. Yo no me callo nada. Porque yo he superado esas cosas y he visto que, llegando al punto en el que estoy, habiendo pasado por lo que he pasado, que he estado en la mierda, cuando me he elevado por encima de la mierda, es cuando me ha ido bien en todo. Y es así, buenos hábitos. El tema es que aquí veo una diferencia que, de hecho, lo hablaba Iván Faust en otro podcast. Claro, el tema militar te pone la disciplina por cojones. Pero claro, tú como a un chaval, chavala de 16 años, que no da click, que no da click y que por más que le digas A, B y C, el A, C, Z, se hace disciplinado en este caso. Es difícil eso, ¿eh? Sí, a ver, te voy a decir que mucha gente de esa edad me habla. ¿Te habla? Me habla, me manda mucho mensaje directo a gente menores de 18 años que están perdidos en la vida. Y dice, joder, ¿cómo puedo ser disciplinado? ¿Cómo puedo hacer para levantarme temprano? Estoy estudiando en el instituto y esto está a los huevos. Y yo les digo, mira, tened propósito. Buscad cuál es vuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito estudiando? ¿Qué quieres hacer después de la ESO? ¿Quieres estudiar una carrera? ¿Quieres tener una formación profesional? ¿Quieres ser militar? Pues estudiar la ESO es parte de tu propósito. Es un paso que te acerca a tu meta. Y lo tienes que ver como eso, como un paso, como parte de tu propósito. Tienes que tener un propósito definido. La gente que no tiene propósito es el pendón del que hablaba antes. Son unos veletas. Van por donde les da el viento. Y parece que eso está a la orden del día. Que eso en el mundo militar es un... A ver, un fallo, ¿no? ¿Cómo se diría? Es un mal endémico. Hay mucho veleta. Que al final te acabas yendo. O te acaban echando de ese sistema, ¿no? Porque si tienes que hacer A, B y C y tú haces Z. Si no tienes un propósito, no sabes por qué estás ahí. Qué mierda, qué mierda. Y al final, pum, fuera. Hay mucha gente que entra con un propósito definido a las Fuerzas Armadas. Como es ascender, hacer una carrera militar profesional. O irse a la Guardia Civil. Nosotros tenemos la opción en las Fuerzas Armadas de hacer un periodo de cinco años. Y cuando tú cumples esos cinco años, tú ya tienes plazas reservadas para la Guardia Civil. Y solo compites en oposición contra otros militares. Porque tú vas por la vía de los militares. Lo cual, recomiendo a todos los militares que quieran ser guardias civiles, que aguanten esos cinco años. Es que la nota de corte es inferior. O sea, la gente en la calle se están dando de hostias por sacar un ocho. Y prácticamente los militares con sacar un cinco y medio, un seis, están dentro. Y eso es un propósito. Hay que vivir con propósito la vida. Y hablando de la dureza dentro de... Terminando ya esta parte de la dureza dentro del mundo de la milicia. Claro, el tema es que yo veo que en el mundo militar, al final, la disciplina te llega por cojones, ¿no? El choque de la vida civil al mundo militar. Eso se nota mucho a nivel mental, a nivel físico. ¿Tú te acuerdas de tener esa pesadez de decir, hostia, mañana me van a meter por aquí? ¿Y te cuesta dormir, no te cuesta dormir o...? A ver, es que lo que pasa es que un militar a día de hoy es profesional y es una persona que ha hecho a una oposición. Porque quería, nadie le ha obligado. No hay un servicio militar obligatorio a día de hoy en España. Por lo tanto, esa disciplina por cojones del ejército te la has autoimpuesto tú. ¿Ves por dónde voy? El que es militar y se queja de la disciplina, ¿para qué has entrado? Si sabes lo que hay aquí. O sea, es una disciplina que te la has puesto tú. Tú querías ser militar, ¿no? Tú te has echado la disciplina encima, hermano. Ahora, pechuga. Si no te mola, puerta. Que le veo positivo, ¿eh? Me refiero. Sí, sí, sí. 100%. Sin duda. Sí, sí, sí. Y de eso se trata. Si eres una persona que ya era disciplinada de su casa, ole. Lleva los deberes hechos. Yo tenía ciertas disciplinas antes de entrar al ejército, como el esfuerzo físico y ese tipo de cosas que me ayudaron estando en el ejército. Cuando se me exigía físicamente, daba el do de pecho, lo hacía bien. No obstante, en otras áreas era súper indisciplinado y el ejército me ayudó a afinar esas cosas. Pero, claramente, el que entra al ejército se tiene que dar cuenta de que está entrando en un sitio que es disciplina. Vuelvo al decálogo de infantería marina. Se dice que la disciplina constituirá mi norma de actuación, que la practicaré y exigiré en todos los cometidos que se me asignen. Es que la disciplina debe ser la norma de actuación de todo el mundo para tener una vida plena. Es que hago tanto hincapié en esto, macho, porque he escuchado por ahí a muchas psicólogas, a muchas psicólogas y a muchos psicólogos, seguro que tú también, decir que si estás cansado un día o un martes te puedes permitir no ir a entrenar o te puedes permitir no hacer aquello que tienes que hacer. Que yo entiendo que tengamos que escucharlo mil por mil porque es súper importante. Al final, si no sabes, si no saca lo que tienes dentro de ti, pero hay un límite. Y ya luego venimos con el body positive y el que pesar 200 kilos, pues está bien. Y para mí no... No. Y no le falta el respeto a nadie. Hablo de... Si tienes que hacer algo, tienes que hacerlo. Punto y pelota. Pero hay que ser realista. El body positive nada más que es una excusa... No estoy poniendo el trabajo. Es así. Simple y llanamente. No hay más. No hay más. Y eso de los days off, eso de tener un día que no haces nada. Lo que estás diciendo tú de tener el día libre. Este es mi día, mi cheat day. Qué bueno que... Como se dice muchas veces en el ámbito del culturismo y del gimnasio. Sí, 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 sí. Es que un cheat day ya abre la puerta a que falles más días. Si... Yo te lo digo por experiencia propia. Si un día no me he levantado a las 5 menos 10 de la mañana, al día siguiente me va a joder el doble. Y probablemente yo abra la puerta a decir... Ya he fallado este día, ya en verdad me da igual. Y eso es muy peligroso. Porque ahí estás dando rienda suelta a que la indisciplina tome el control de tu vida. Yo creo que no se puede fallar ningún día. Es que... Es que no es fallar ningún día. Es que si fallas un día, si te das un día libre, te estás fallando a ti mismo. O sea, no es una cosa de superficialidad. Por ejemplo, de estoy yendo al gimnasio por verme bien. Estoy y tal. Es que yo, por ejemplo, yo voy al gimnasio para sentirme bien. Porque es un hábito que a mí me hace sentirme bien. Y por el camino viene el look. Obviamente tú vas al gimnasio, cuidas lo que comes y te hidratas bien. Tienes una vida sana. Joder, se va a ver los resultados. Salta a la vista. Pero es que eso... Yo creo que darte un día libre es simplemente dar rienda suelta, digamos, al pensamiento de lo que estoy haciendo en verdad es una putada, es un puteo. Y creo que me merezco un descanso. Cuando en realidad el pensamiento debería ser lo que estoy haciendo es buenísimo para mí. Y me estoy encaminando hacia la persona elevada en la que me quiero convertir. Hmm.